Sí, ha sido una noche inolvidable, intensa, muy buena, en la que hemos podido también salir a festejar, porque realmente ha sido toda una campaña muy buena la que hemos realizado, contentos. Y ahora pensando en lo que se viene, volver al trabajo en el municipio, se viene la fiesta del Carmen, hay un montón de cosas para desarrollar, y después seguramente comenzar a perfilar lo que va a ser mi trabajo, la opción del Consejo Deliberante a partir del día de diciembre. Va a ser una transición tuya. Va a ser una transición también, la verdad que agradecido con todo el grupo que nos ha acompañado durante todo el tiempo en esta elección, con el electorado, con la gente de mi ciudad que me ha elegido como una de las opciones para ser un representante de mi pueblo, la verdad que agradecido con la familia también por las ausencias, por los tiempos que uno no está, y bueno, la verdad que tengo la suerte de poder decir que hemos hecho una campaña limpia, sana, en la cual el único objetivo ha sido hablar de ideas y de proyectos, y me parece que hemos podido llegar a estas realidades, llegar al Consejo Deliberante a través de este manejo de la campaña. ¿Qué otras palabras tenés para tu grupo de trabajo? Tenemos gratitud, esperanza, confianza, hay un proyecto político en marcha, vamos para adelante, vamos a seguir trabajando, no ahora en este tiempo de campaña, sino que vamos a seguir desarrollándonos durante todo el tiempo, porque la idea es seguir mejorando las cosas que tenemos que mejorar, hemos hecho una campaña en 40 días, hemos empezado con una estructura nueva desde cero, y la verdad que más que feliz por el resultado que hemos podido alcanzar, y seguros y convencidos de que es el camino en que vamos a ir para adelante. ¿Tenés proyectos en mente, seguramente? Muchos proyectos en mente, muchas cosas que vamos a tratar de sugerir en el marco del Consejo Deliberante, algunas de esas ya se están haciendo realidad, como por ejemplo la revalorización del casco histórico de nuestra ciudad, que en cualquier momento ya va a estar listo, ya la biblioteca está casi en un 80%, seguidamente seguiremos con la Iglesia de Notación del Carmen, y después ya con la Escuela Doctor Joaquín Carrillo.